Continuamos con Cecilia Costa, quien nos presenta nanopartículas de magnetita funcionalizadas con oxalato para monitoreo y retención de cobre. Adelante, Cecilia. Me comparto con ella. ¿Qué es la nanopartícula de magnetita? ¿Se puede ver? Sí, correcto. Bueno, buen día, gracias por la presentación. Mi nombre es Cecilia Costa y les voy a mostrar unos resultados preliminares que tenemos en este trabajo que se titula Nanopartículas de magnetita funcionalizadas con oxalato para el monitoreo y la retención de cobre. Primero, me quiero detener un segundo en contarles el diseño y la mutilación a través de este sensor electroquímico. Por un lado, son bien conocidos los metales fresados como contaminantes de ambientes acuáticos y en particular nosotros elegimos trabajar con el cobre como metal modelo porque es la base de la fabricación de los circuitos impresos y nosotros ya estuvimos trabajando con varias muestras industriales que nos cedieron algunas pymes del conurbano bonaerense que se dedican a esto. Por otro lado, las nanopartículas de magnetita tienen la excelente propiedad de ser magnéticas, como estuvimos viendo en algunas charlas. Esto facilita mucho algunos de los pasos de síntesis, particularmente el lavado, y esta propiedad también se puede, se le puede sacar ventaja en los experimentos. Por otro lado, la síntesis es relativamente económica, es bastante simple y es verde, y además la magnetita es un absorbente natural muy conocido. Teniendo en cuenta esta última propiedad, nosotros decidimos hacer una funcionalización con oxalato buscando mejorarla porque el oxalato es un complejante de cobre. La síntesis la realizamos por el método de coprecipitación, con relaciones molares de ion férrico y ion ferroso a los A1, ya vimos algunas charlas donde contaron bastante detalle de la síntesis. La síntesis con la modificación de oxalato es similar, también es muy sencilla, se agrega el oxalato en el balón de síntesis. Yo acá les muestro una micrografía SEM de las nanopartículas de magnetita, donde se puede ver que tienen una morfología esférica, y a partir de la que determinamos un tamaño de partícula de unos 11 nanómetros, aunque hay una gran polidispersión. Acá agrego una foto del trabajo de Figueredo, de la doctora Virginia Diz, que dio una charla recién y ya les mostro algunos resultados, ella es mi codirectora de tesis. En ese trabajo se realizó la misma síntesis y ellos también obtuvieron una morfología esférica con un tamaño ligeramente menor. Con respecto a las caracterizaciones, realizamos espectroscopía IR de transmisión, donde podemos ver que aparecen en las nanopartículas funcionalizadas señales que no se observan en las nanopartículas sin funcionalizar. Estas vibraciones se pueden atribuir a los enlaces carbono-oxígeno, carbono-carbono, y a los stretchings simétricos-antisimétricos del carboxilato. Esto nos permite confirmar la presencia del oxalato en las superficies de las nanopartículas, pero todavía nos falta un poco entender cuál es el nivel de cubrimiento de las partículas y cuál es la orientación de estos grupos oxalatos en las superficies. Otra caracterización que realizamos fue la difracción de rayos X. Ambas nanopartículas presentan un patrón de difracción que corresponde a la estructura de espinal inversa, que es la estructura cristalina de las nanopartículas de magnética. De este mismo experimento podemos, a partir del ancho de pico, determinar un tamaño cristalita similar al tamaño de partículas que obtuvimos por CEM, y esto nos habla del superparamagnetismo de estas partículas. Esto mismo también se confirma por BCM, donde no se observa, y de esta técnica también podemos observar que hay una gran magnificación de saturación, ligeramente menor cuando se agrega el funcionalizante, esto tiene que ver por un lado con que parte de la masa corresponde al funcionalizante orgánico, y también que las nanopartículas son un poco más chicas. Yo acá no agregué fotitos, pero responden excelente frente a la respuesta de un imán. Bien, para entender un poco cuál es la interacción del cobre con la superficie de estas nanopartículas, lo que estuvimos haciendo fue trabajar con un software de expresión, que se usa en sistemas acuosos, utilizando el modelo de absorción de doble capa, y asumiendo algunas cosas. Por un lado, una concentración de sitios, 3x10 a la menos 7 molar, que salió a partir de la densidad superficial de sitios obtenida de bibliografía, el área experimental de VET, y la masa de nanopartículas que nosotros colocamos sobre los electrodos en los experimentos electroquímicos, que les voy a contar ahora más adelante. Además, todos los sitios son considerados equivalentes y disponibles. Una concentración de cobre de 1x10 a la menos 4 molar, una fuerza biológica constante de 0,01 molar, y consideramos que por cada sitio de hierro hay un oxalato. Como yo les dije, todavía no tenemos un entendimiento completo de cuál es el cubrimiento y la orientación de esta funcionalización sobre las nanopartículas, pero está reportado en bibliografía que para las concentraciones utilizadas en esta síntesis, la orientación preferencial es esta vertical. Estas nanopartículas, en los experimentos electroquímicos, nosotros las obtenemos en una matriz, que es una mezcla de polímeros surfactantes, pero en este caso no lo tuvimos en cuenta porque solo nos interesa entender la interacción del cobre con la superficie de las nanopartículas. Bien, acá les muestro para las nanopartículas de magnetita y las nanopartículas de magnetita funcionalizadas, los porcentajes de sitios superficiales en función de pH. Como es de esperar, para pHs ácidos, la superficie de la magnetita se encuentra trotonada y ya pH 5 comienza a dominar la absorción de cobre. Luego a pH 7 el cobre precipita y son más importantes los sitios libres y los sitios hidroxilados. Acá es donde viene a aportar su rol clave la funcionalización con oxalato. Se puede ver que la absorción de cobre ahora puede ocurrir en un rango de pHs mucho más ancho e incluso se desplaza hacia pHs más bajos, que son los pHs de las soluciones de metales, por un lado y por otro los pHs de muchas de las soluciones industriales. Con respecto a los experimentos electroquímicos, nos analizamos utilizando estos electrodos descartables serigráficos de tinta de carbono, que tienen un sabor de referencia de plata, color de plata, que se activa con una gota de lavandina al momento de usarlos. Tienen un contrarreferencia, que es el anillo externo, y dos electrodos de trabajo que se pueden usar en conjunto, como en nuestro caso, o individualmente. La matriz, como les dije, es una mezcla de polímeros que suspende las nanopartículas de magnetita y magnetita que se desplazan en ambos electrodos de trabajo y se secan en estufa por 30 minutos. Una de las ventajas de utilizar estos electrodos chiquitos es que se pueden usar pequeños volúmenes de incubación, con solo 200 microlitros alcanza para cubrir el electrodo. Las incubaciones se realizan por 30 minutos, por un lado en soluciones blancas de nitrato de potasio, y por otro las soluciones de filtro de cobre. Luego esto se enjuaga y se realizan las voltametrías en el electrolitro que es nitrato de potasio, entre 0,4 y menos 0,8 volts. Como se puede ver acá en el caso del blanco, para las nanopartículas funcionalizadas en rojo y sin funcionalizar en azul, se observan mayores corrientes con respecto a la matriz de las líneas negras. Esto tiene que ver con la mejora de la transferencia electrónica que aportan las nanopartículas. Cuando vamos a ver los resultados que tuvimos luego de la incubación de cobre, podemos observar algo que no esperábamos, que es una alta señal proveniente de la matriz. Para solucionar esto, tenemos planteados experimentos, por un lado, con matrices, cambiándonos a matrices más inertes, y por otro lado, tomando ventaja de la propiedad magnética de la magnetita, usando electros magnéticos y eliminando totalmente la necesidad de usar una matriz. En segundo lugar, podemos ver que las corrientes de las nanopartículas funcionalizadas y sin funcionalizar son bastante similares y de hecho son un poco mayores para las nanopartículas sin funcionalizar. Esto pensamos que tiene que ver con que en estos experimentos preliminares utilizamos aportado una excelente repetitividad con respecto a las nanopartículas sin funcionalizar. Bien, como resumen, les conté sobre la síntesis y las caracterizaciones de las nanopartículas funcionalizadas y sin funcionalizar, les mostré los resultados de la especiación de simulación numérica que nos permitió entender un poco el rol del oxalato en la integración con cobre en la superficie, y por último, les mostré los primeros resultados experimentales que tenemos que intentan validar la simulación numérica. Por último, agradecer obviamente a Quieren la Financia, la Organización de Protección de Luchas de Armas Químicas, Agencia, CONSET y la Universidad de Buenos Aires, a la organización del evento y a todos ustedes a sus pantallas por prestar atención. Gracias.